Sí, porque como decíamos en un principio, o sea, tú tienes la libertad de existir y de experimentar lo que quieras, en el nivel sexual, pero no permitas o no le des en las manos a otra persona la decisión de lo que es bueno o tan bueno para ti. Y a nivel sexual, si tú tu libertad de placer, de experimentar, se la dejas a otra persona que va a decidir lo que va a ser placentero para ti, pues a veces puedes vivir cosas no muy positivas, ¿no? Exacto, y tienes la facultad y la capacidad y la obligación de comunicarte con tu pareja en ese sentido. Decir, ¿sabes qué? Yo sé que me gusta esto, yo sé que me gustaría experimentar esto u otro. Y pueden compartirlo, como lo hemos platicado muchos temas aquí, en pareja. Pero en la libertad sexual, yo ahí sí creo que la tolerancia tiene un límite muy pequeñito, porque, sí, por supuesto, me vienen con la cosa de que tengo que ser tolerante, y yo, ay, ay, no, por ahí no, por ahí no, perdón. La comunicación. Bueno, pero buena cosa. Dices, no, sin probar. El respeto, el respeto al cuerpo ajeno es la paz. Pero por eso la comunicación. Bueno, yo de infierno, yo primero pruebo y después digo, bueno, ya esto no es bueno. La comunicación, ¿no? La comunicación es importante. Pero, ¿cómo vas a decir que no? ¿Has probado? No, pero usted primero dice, a ver, te lo hago a ti. de verón, porque un momento, te lo hago a ti, ya después tú ves eso y te gusta y ya veo que te estoy entendiendo de ver, de probar yo no soy ese tema, prefiero hablar de sexualidad de otra forma, ay Dios de mi vida bueno, lo que pasa es que la sexualidad es un tema muy fuerte, no, pero... no, la gente le ha dado esa etiqueta de ser un tema muy fuerte, porque por el miedo al tabú a hablar de las cosas que realmente quieren hacer, pero el sexo en realidad, hablar de sexo no es fuerte la sociedad hizo complicado el acepto sexualidad, si, la sociedad hizo complicado hablar de sexo, la sociedad hizo complicado que una persona pueda expresarse aún con su pareja, de la forma en la que necesita que se lo haga pues miren corazones, yo les voy a decir una cosa yo como terapeuta te puedo decir que puedo ser casi maestra en este tema yo lo sé, y te explico por qué porque yo conozco lo que es el bienestar del cuerpo humano es un simple masaje, yo soy terapeuta y veo masajes, no, y como masaje yo hago masajes médicos entonces yo como masaje terapéutico yo te hago un diagnóstico clínico de cómo están tus chakras, tus meridianos tu energía, tus órganos internos con un solo masaje, entonces miren cuando estoy dando un masaje a un sentido de mi pareja para hacer un blog, pues es obvio que mis alumnos incluso aprenden si puedes hacer el curso estamos ahorita en un curso por ciento y entonces aprendes a través del masaje a mejorar tu sexualidad muchísima gente ni siquiera tiene placer dentro de su sexualidad y experimenta cosas que dicen, ay está impresionantemente rico pero en realidad del planeta, el placer sexual es llegar al orgasmo y mantenerte esa es la realidad que se mantenga y llegar a nivel tántrico por ejemplo es sublimar el orgasmo de manera que la energía se sublime y no tengas orgasmo por ejemplo eyaculando los hombres en el tantra no eyaculan no sabía pues así es el asunto y aquí en México te venden que los masajes tántricos o sea eso es pura cosa de y aquí es de que eso no existe el masaje tántrico es sobre entre pareja es el individuo de estar manteniendo y subiendo ese hasta que tú digas ok, pero es un juego de la energía sexual a través de respiraciones de ejercicios como de estar manteniendo los manteniendo la próxima semana los que ¡caja! y pueden tomar ese masaje en pareja eso es muy interesante fíjate, en mi me da una tristeza que luego te preguntan yo como te la puedo me molesta me reencanija de verdad que me digan oye, ¿y haces masajes tántricos? digo, por favor o sea, eso es imposible porque el masaje tántrico es de pareja es una contradicción ¿no? es absurdo, claro entonces en México y en muchos países venden eso como como otro tipo de masajes como un tipo de que dice es como final feliz otra sección otra sección hablamos que el sexo tántrico es monógeno no, tanto monógeno sino el placer con la pareja o sea, si tu cuerpo o tu aprendes tu como hombre de hecho lo que más desarrolla es eso aprende a mantener la eyaculación y regresar el semen lo regresas para que tu energía llegue al cerebro y vuelva a bajar entonces ellos encuentran la iluminación encuentran la sublimación del orgasmo y vuelven a tener el orgasmo y mantienen una eyaculación o sea, un no se dice ¿cómo se dice eso? cuando está este erección una erección tiene la erección durante mucho tiempo y ellos no tienen un orgasmo físico externo sino interno sube entonces esa energía que sube por los siete chakras y sube al Sahasrara que es el chakras superior ay que bonitos ojos tienes sube entonces imagínate las dos unidades el ser humano la hombre y la mujer hombre y mujer porque se supone que son una mujer el asunto chakras de la unión de los pasen el universo la universal a través de la unión del coitus entonces sube de un lado la energía sube del otro sube del otro y ellos ahí cuando se trate se fecunda la vida entonces no hay nada más hermoso que cuando los dos tienen el mismo tiempo orgasmo es hermoso y llorar en un orgasmo es lo más hermoso que puede tener un ser humano pero tú necesitas tener verdaderamente una empatía física mental espiritual que tiene existencia y estar haciendo una vibración ay no me lloran en un orgasmo ok que pregunto salga el galfante pues ustedes busquen el amor de ese tema si la próxima voy a hablar de ese tema la próxima semana vamos a hablar de tantra y después nos vamos a ir más también hay otro tema que me gustaría traer al programa que es la diferencia entre lo que son fetiches y filias que es lo que lo lleva quién le pone la etiqueta cuáles son las venas pero lo vamos a hablar de un tema muy correcto no vamos a hablar de un lugar en algún él está en el programa Sonotremendo 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 preséntalo porque se nos acaba el tiempo todavía no todavía estamos pero en Sonotremendo él habló sobre ese tema las parafiles las parafiles es que son eso también es interesante y hay buenas formas de hablar de esos temas todos los temas se pueden tocar con respeto con respeto claro ahí la tolerancia yo creo que tenemos que manejarla con cierto sí vamos a avisar la semana para que no interesante bueno la gente que nos sigue sabe que somos muy respetuosas nosotros todos los temas somos súper respetuosas ¿sabes? todos son súper respetuosas porque digo cuando tú vas a dar placer con un anillo físico tú tienes que tener mucho respeto porque el cuerpo que tú estás tocando es una sí es como un o sea tu visión de terapeuta es súper importante claro yo doy la energía maternal que es lo que se tiene de ver como terapeuta yo tengo mucho talento como terapeuta o sea como maestra yo tengo alumnas en Europa y en todo el mundo de la escuela que fundé en Suiza como escuela de bienestar pero mis alumnas y mis alumnos tengo muchos alumnos que vinieron pero yo como como pacientes míos y luego vinieron ya como alumnos a aprender y a aprender y decían voy a aprender aquí a darle masaje a la maestra no, no, no corazones ustedes aprenden a dar una terapia como se debe y verdaderamente un masaje médico en 20 horas en 20 horas te digo que es todo ser humano debería aprender a dar masaje porque es la mejor forma de con tu libertad ayudar a que el bienestar en el cuerpo de la borsa que estás tocando disfrute del placer porque a veces no sabes si realmente es placentero pero lo experimentas porque eres libre y ya te pones este aquel trajecillo de plástico y estás así por acá todo marrado empiezas o sea perdón yo paso habrá gente que le gusta habrá gente que la disfrute yo prefiero hacer ese tipo de juegos en un escenario y hacerlo como juego porque a mi me parece que sexualmente eso no me prende o sea a mi me parece que hay gente que lo disfruta hay gente que lo disfruta saludos saludos te trajes de cuero saludos me prende más una mirada bonita eso es lo bonito me prende más un olor bonito que a mi me gusta ser rico o sea a mi me prende la inteligencia una conversación interesante una noche así preciosa con una escena de velas es divino pero Jorge ¿por qué no nos cuentas donde podemos escucharte? para los que no o sea que puedan ubicar Sono Tremendo SM Radio échate comercial bueno estamos en SM Radio www.smradio.com.mx todos los miércoles a las 6 de la tarde el programa se llama Sono Tremendo es un programa de revista donde echamos sus madres donde están muchas temas maravillosas hermosas tu prima está ahí está Mitch Noyola está Néstor Flores que es el productor y está el tocayo Cabrera Jorge Cabrera que es el magnífico yeah saludos de nuestro director técnico en SM Radio oye por cierto Ceci empieza hoy en un programa ¿cómo se llama su programa? Ceci empezó a las 6 veanla ahorita a las 6 ayer viernes hoy no fue viernes porque hoy es a las viernes a las 6 por SM Radio desnudando paradigmas del sexo y otros perversivos wow excelente de verdad excelente le decíamos las mejores figuras y de verdad que 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 pero tienen que verlo porque es un buen programa la ceci es bien inteligente además me cae súper bien es linda me cae súper bien tu hermano tu prima tómense la libertad de ver el programa sea libre 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 a ver cuéntanos un poquito más pues aquí se nos acabó el tiempo no yo no me quiero ir se nos acabó el tiempo no me importa yo soy libre de decir vamos a dar nuestra conclusión o que la de me gustaría que diera una conclusión en forma de como mensaje o consejo porque el otro como que te salió muy apretado así como de no quiero dar un consejo siéntese con la libertad de dar un consejo para la humanidad si por favor estás hablando del planeta tierra el planeta tierra el panter la ves el planeta tierra te lo digo en serio tienes que tener cuidado con lo que digas porque todo lo está viendo el alma de todos los seres más que estamos conectados creo que creo que básicamente me gustaría extender un poco en lo que en lo que dijimos al principio hay que ser libres pero honestamente y genuinamente dentro de nosotros para después poder serlo en el mundo y permitir que el mundo lo sea así es ¿no? porque y permitir que el mundo lo sea permitir que el mundo lo sea el hecho de que la gente no piense como nosotros que la gente no entienda las cosas como nosotros que no vea las que no les guste las cosas le guste a la gente las cosas como a nosotros no quiere decir que esté mal ni que y eso se llama respeto ellos tienen la libertad no son la libertad por supuesto tenemos la libertad de quejarnos y expresarnos claro pero creo que sé tolerante creo que me gustaría me gustaría hablar un poco hay mucha gente que me preocupa en el sentido de sus conceptos ¿no? la gente que es la libertad va mucho con la honestidad va mucho con la honestidad pero también tenemos que entender que no no ser el hecho de ser honestos no quiere decir que tengamos siempre que dar nuestra opinión hay una diferencia entre ser honesto perdón por la palabra y ser estúpidamente imprudente exacto bueno la gente no es tolerante por ejemplo el de Trump ¿no? que la pasa ahí diciendo tanta barbaridad pobre hombre por cierto lo vieron ahí en la unidad en la cumbre de las Naciones Unidas de las Naciones Unidas la guerra ganando el Papa de la Manita lo vieron sí, sí no, bueno pero empujó en las Naciones Unidas se empujó al secretario de Estado a la negra lo quitó así para él ponerse al frente y salió en la foto pobre hombre me estás viendo mamito y si no tu alma me está viendo te he olvidado porque estás sembrando cosas no muy positivas y yo no quisiera tener un ratoncito así blanco fíjate me lo imagino cuando la encarga la pobre si no se cuida yo te digo tienes mucho problema pero no vas a durar cuánto tiempo quieres sabes que yo te deseo de corazón que rectifiques porque lo que estás sembrando mi rey es que no mata la cara los seres son los que están contigo su mujer y sus hijos luego hay unos como que parece que ya se están convirtiendo porque los rasgos muy bien esas Steve así esas 4 las las